Con una gran velada folclórica, los niños y niñas pertenecientes a los distintos jardines infantiles y salas cunas que administra la Junge en la ciudad de Coyhaique, rindieron su particular homenaje a la patria a portas de fiestas patrias. Los niños y niñas mostraron cuadros típicos de la zona central, sur, del norte del país y también de Rapanui y Chiloé. De esta manera, los niños y niñas manifestaron su compromiso con la patria, su compromiso con estas fiestas tradicionales que por estos días enaltecen el sentimiento de ser y sentirse chileno. La muestra se efectuó en un recinto deportivo de la capital regional y contó con la masiva presencia de los padres y apoderados de estos párvulos. También sus educadoras y tías auxiliares se sumaron a esta actividad, dando así a un realce a esta gala folclórica que ya se ha vuelto tradicional y que permite poner en valor una serie de aprendizajes y fundamentalmente potenciar el sentido de chilenidad entre los niños y niñas de estos establecimientos.